En este momento de pandemia de la municipalidad se insiste muchísimo en el uso de los tapabocas, distanciamiento social. ¿La gente de Tunoyán lo está aceptando ese consejo? ¿Está tomando los medios del caso? Sí, sí. A ver, si vos salís a la calle y ves a todo el mundo con barbijo o tapabocas, el gran problema de esto es el fuera de la vida pública, digo, fuera de la breda. El problema no está dentro de un comercio o la breda, está en las casas el domingo, está los sábados a la noche, y no estoy diciendo que sea ilógico, porque es lógico, la familia necesita, esto ya pasó a ser no solamente una gravedad relacionada con una enfermedad, con un virus, sino una pandemia también con grandes problemas psicológicos que está generando en la comunidad, en general en la población. Genera cambios de estado de ánimo, cambios en la diaria, en el estar bien o estar tranquilo, la irritación es permanente, hay gente que no duerme prácticamente, producto de que no puede salir mucho, que no puede andar y caminar. También es cierto que la gente de alguna manera u otra se la rebusca para encontrar ese modo de relajarse, de sentirse un poquito mejor. Pero sí es cierto que la pandemia, digo, esto no lo ha vivido nadie, son muy poquitas las personas que han sido parte de un objeto social mundial como este, y la verdad que afecta y mucho de lo emocional. Entonces el gran desafío es, más allá, y vamos a seguir insistiendo con el tapabocas y vamos a seguir insistiendo con el distanciamiento, es el gran trabajo que hay que hacer desde lo personal en cada una situación. Este fin de semana, acá en el centro hubieron tres fiestas, tres fiestas con más de 40 personas, y la verdad que, bueno, nosotros el gran desafío es que como papás, como hermanos, como hijos, podamos seguir haciendo sentir y homenaje a eso, porque si no, si no, no tenemos bien claro cuál es el objeto final de esto, que es cuidarnos a uno mismo y cuidar al otro. Por eso, digo, te aseguro que muchos de esos jóvenes que tuvieron esa fiesta no toman noción de que pueden ser asintomáticos y pueden estar contagiando al abuelo, y si el abuelo cae con COVID, es muy complejo que pueda salir bien parado, es muy complejo. Entonces, les pedimos, por favor, que más allá de todo lo que pueda sugerir el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, los medios de comunicación, en su tarea social que llevan adelante, es que entendamos que esto va más allá, y tenemos pandemia para largo. Entonces, si no nos empezamos a reeducar en esto, se va a ver afectado la familia en sí mismo, digo, el grupo cercanito, el que duerme en la pieza al lado, es el que vas a notar que un día no va a estar. Entonces, cuidémonos y cuidemos sobre todo a todos los que tenemos al lado. ¿Cierto? Sí, la cerramos hoy. Sí, la cerramos hoy.